Y por internet, pagas desde cualquier computador. En tu casa, el trabajo, el café internet o desde donde quieras. ¿Cómo? Debes tener una cuenta de banco por internet, accesar, dar clic donde dice pago de impuestos y listo, eres un contribuyente cumplido. Pagar impuestos es rápido y seguro. Con toda seguridad, paga tiempo.